Los miembros de Arturo Pérez Abriendo Mentes exhortamos a las autoridades competentes a extremar sus medidas preventivas y de protección para sus trabajadores y de ser necesario obligar a su cumplimiento. Asimismo, solicitamos, y no por primera vez, la publicación oficial de protocolos de bioseguridad de trabajadores y de animales. Estamos viviendo una enfermedad de consecuencias fatales. En este sentido, es cuestión de vida o muerte el asegurarse del cumplimiento de estos protocolos.